Muy buenos días a todos y a todas, hoy desde el sector transporte estamos desarrollando una jornada de trabajo en el departamento de Luila junto con el gobernador. Hoy nos acompañaron alcaldes del departamento, representantes de los 37 municipios que tiene el departamento y hoy lo que estábamos haciendo en esta jornada de trabajo donde estamos en compañías del INDIAS, del Aerocivil, de la ANI, de nuestra unidad de planeación de infraestructura de transporte, es haciendo un balance frente a las inversiones que hoy tiene el gobierno nacional. Presentábamos que para este 2024 una inversión de un poco más de 260 mil millones de pesos en proyectos estratégicos del modo carretero, del modo aeroportuario y hemos hecho un ejercicio escuchando a cada uno de los representantes, estuvimos acá el alcalde de Neiva, de Garzón, representantes de Pitalito, La Plata, Villamaría, bueno, todos los que hoy aceptaron y se convocaron para que nos acompañaran revisando sus necesidades. En el Plan Nacional de Desarrollo mostrábamos, hay del orden de 17 proyectos priorizados para el departamento de Luila que pueden tener unos requerimientos de inversión cercanas a los 2 billones de pesos y hoy nos vamos con un acuerdo con el gobernador, con los alcaldes, de activar unas mesas de trabajo que nos permitan rápidamente poder tener una priorización, unos mensajes importantes frente a proyectos estratégicos, a la necesidad de concurrir con fuentes de financiación, de concurrir con coordinación y con gestión. Hoy los asistentes nos han mencionado la importancia y requerimientos frente al aeropuerto de la ciudad de Neiva, Benito Salas, frente a la necesidad y ahí hay un acuerdo de todas las autoridades que hoy tuvieron la oportunidad de intervenir frente a inversiones en vías secundarias, vías terciarias, pero también hablamos de temas de seguridad vial, también hablamos de temas de movilidad, hablamos, nos han pedido colaboración en proyectos de tracción animal para Garzón, La Plata, Pitalito. Entonces nos vamos con una agenda, ahorita vienen unas mesas de trabajo este ejercicio y en este momento para nosotros es estratégico, para nuestro ministro, para el ministerio, para el gobierno, para el señor presidente, porque los gobiernos departamentales y locales están construyendo sus planes de desarrollo y lograr esa sinergia que se vea plasmada en los planes de desarrollo territoriales, pues nos va a permitir priorizar proyectos, unir esfuerzos e insistimos mucho, proyectos estratégicos. Entonces un balance positivo, un compromiso desde el sector transporte, un compromiso de las autoridades locales también para trabajar de manera coordinada. El gobernador ha dejado sobre la mesa unos proyectos que para él son importantes, nos ha mencionado la vía Palermo-Guásimo, nos ha mencionado la vía La Plata-Belén y nos sentaremos prontamente a hacer ese ejercicio de priorización y determinar con las fuentes que hay, regalías, obras por impuestos, recursos departamentales, municipales, recursos del gobierno nacional, cómo podemos aunar esfuerzos para concretar los proyectos estratégicos de la región. Y miren, nuestro gobierno reconoce en las vías regionales una estrategia del mayor valor para el desarrollo regional. Por eso además, usando las facultades que nos dio el Congreso, creamos un nuevo instituto, el Instituto Nacional de Vías Regionales, porque creemos que desde el orden nacional, si bien el INVIAS ha venido acompañando esta inversión en vías regionales, pero creemos que es importante tener una entidad especializada en la intervención y el acompañamiento de vías regionales. Tenemos un programa que hemos denominado Caminos Comunitarios para la Paz Total, recibimos postulaciones, 1.146 postulaciones de juntas de acción comunal, el año pasado suscribimos 50 convenios solidarios por un poco más de 11 mil millones de pesos, y este año seguimos ejecutando el programa. Y el gobernador nos ha dicho, quiero unirme al programa, quiero sumar también recursos desde la gobernación, identifiquemos esas vías estratégicas, qué vamos a hacer con las juntas de acción comunal, Placahuellas, Alcantarillas, Bosculber, qué podemos hacer también aunando esfuerzos del sector privado, de los gremios. Entonces, un compromiso, no solamente un compromiso, un convencimiento desde el Gobierno Nacional de lo importante que son las vías regionales para el desarrollo del país. Este es un departamento con un porcentaje rural muy importante, un departamento con un desarrollo asociado al tema agro, donde las vías terciarias y secundarias son estratégicas para impulsar el desarrollo. ¡Gracias!